Hola que tal, se me va aquí con otro video, esta vez para invitarlos a otro sorteo en el cual estaremos dando 9 promociones de 3 sobres y una UR y además una tarjeta de 10 dólares y además de eso una tarjeta de 100 pesos mexicanos y bueno, este sorteo es en conjunción con AJ Calderón, el cual nos está patrocinando todos estos regalos y como hay que hacer para participar, pues simplemente estar suscritos a ambos canales simplemente vayan a ir al canal de AJ Calderón, su canal estará en la descripción de este video y bueno, los premios estarán divididos, primero va a ser en el canal de AJ el día lunes 15 a las 8 pm él estará sorteando las 9 promociones de 3 sobres y una UR en su canal y para poder participar en ello, o sea, para poder agarrar a los ganadores aparte de estar suscritos a ambos canales, tendrán que ir a este video del especial de 800 subs ahí métanse y simplemente váyanse a dejarle un like y también vayan abajo y le ponen en los comentarios de que quieren participar, quiero participar y listo, ya con eso ya estarán participando para ello también recuerden tener habilitados de que podamos ver sus suscripciones y sus likes y bueno, después para el sorteo de la tarjeta de los 10 dólares y la tarjeta de los 100 pesos mexicanos eso será en mi canal y será para el día 23 de este mes el día 23 de octubre será en punto de igual las 8 pm de México y bueno, habiendo dicho eso, les deseo mucha suerte a todos recuerden, si les queda alguna duda, de todas maneras, las indicaciones para ambos sorteos estarán en la descripción de este video por si les quedan preguntas muchas gracias y nos vemos en la próxima Bye! Bye!